¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a Ciudad Real al Día. Hoy venimos a hablar del trabajo que realizan muchos ayuntamientos para no solo mantener, sino mejorar todo lo que tienen que aportar los pueblos de nuestra provincia. Nos vamos a desplazar hasta el sur de Ciudad Real, donde desde el Gobierno local de Santa Cruz de Modela se ha aprobado una cuantiosa cantidad para hacer de su municipio un lugar de bienestar para todos sus habitantes. Hablamos con su alcaldesa, Gemma García Mayordomo. ¿Qué tal, Gemma? Hola, buenas. Muy bien, gracias. Hola. Bueno, tras la crisis que hemos vivido, los diferentes ayuntamientos han tenido que hacer grandes inversiones. Entonces, realizar un proyecto de este calibre es símbolo de que podemos seguir avanzando, de que podemos seguir dando un paso más hacia adelante después de este pequeño parón. ¿No es así? Pues sí, como bien dices, después de este parón, de estos momentos y estos meses tan difíciles, pues creo que ya se ve en la luz, ¿no? Y es el momento de trabajar, de seguir trabajando, que aunque no hemos dejado de trabajar, pero hemos trabajado de otro modo, pues es el momento de mirar hacia adelante y, evidentemente, sacar adelante todos los proyectos previstos. Desde luego, Gemma, el poder hacer la posibilidad de hacer algo así es símbolo de que desde el ayuntamiento se ha hecho una buena gestión económica. ¿Cómo han recibido este gran proyecto los habitantes del pueblo? Bueno, pues creo que los habitantes, nuestros vecinos lo han recibido de una manera muy positiva, ya que durante décadas, pues las inversiones y las coberturas del municipio han estado un poco de un lado, ¿no? Entonces, creo que lo han recibido de una manera bastante positiva en todos los aspectos, ya que beneficia prácticamente a toda la población. Los proyectos son casi todos a nivel general, o sea, que yo creo que la postura de nuestros vecinos es bastante positiva hacia nosotros. Gemma, ¿en qué tipo de personas habéis pensado, en qué sector de vuestra población habéis pensado a la hora de decidir en qué invertir? Bueno, pues creo que desde el primer momento hemos pensado en todos los colectivos, desde pequeños, mayores, emprendedores, empresarios. De hecho, cada proyecto va destinado a un fin, ¿no? Y creo que hemos intentado, al menos, no dejarnos a nadie en el camino para tener las mayores coberturas dentro del municipio. Gemma, háblanos, por favor, de cuáles son estos proyectos detalladamente y cuál es la cantidad que vais a invertir en ellos. Bueno, te podría hablar de una cantidad bastante importante, estoy hablando de más de 3 millones de euros que vamos a invertir en proyectos, además, súper necesarios, importantes y, sobre todo, creo que llegan a mejorar la calidad de nuestros vecinos. Bueno, desde Teablón, desde la avenida de Pío XII, es una de las calles más importantes de acceso al municipio, donde está el entorno de la iglesia de la Asunción. Es un boulevard que tiene un subproyecto de unos 250.000 euros. Tenemos también el bombeo sur, que tendríamos que cumplir con una serie de objetivos medioambientales que también favorecían así todos los parámetros que tendríamos que cumplir. Te hablo de la rehabilitación de nuestra plaza de toros, que es un monumento histórico-artístico. Te hablo de la adecuación de calles, como la calle Alicante-Valencia, que estaban sin urbanizar. Te hablo también de las urbanizaciones del polígono industrial, en la fase 3 y 4, no solamente para que puedan crecer nuestros propios empresarios, sino que se puedan implantar empresas de fuera y generar empleo. Te podría hablar también de acceso, de accesibilidad, de movilidad, incluso de zonas del parámetro de las virtudes, que vamos a ir rehabilitando poquito a poco para sacar adelante un proyecto estratégico de turismo. Y te hablo de caminos que hemos rehabilitado, que seguiremos rehabilitando, de adecuación del cementerio. En definitiva, son proyectos como, por ejemplo, las luminarias, como fue el FEDER, de LIDAE, de 1.300.000 euros. Es decir, en definitiva, creo que hemos abarcado todo lo que hoy por hoy podríamos acometer dentro de todas las necesidades que tenía en principio. Y creo que la inversión va a ser considerable. Ya tenemos parte de esa inversión ejecutada en ejecución y la que seguiremos, evidentemente, llevando. Entiendo, Gemma, que los habitantes de Santa Cruz de Mudela están encantados, después de todo este parón que hablábamos, de que ese dinero de los ayuntamientos, ese dinero de los santacruceños se ha tenido que invertir en otras cosas. Como bien has dicho, no es que hayáis tenido un parón, sino que habéis trabajado de otra forma. Entiendo que ahora los santacruceños estén encantados con estas inversiones, de que se mejore su pueblo, de que se mejore su urbanismo, sus instalaciones, su entorno y se convierta en un pueblo que para ellos signifique bienestar. ¿No es así? Sí, así es. Creo que, además, nunca hemos sido ambiciosos a la hora de tener que sacar adelante un proyecto. Creo que es una realidad, son necesidades de nuestros jóvenes, nuestros mayores y nuestros empresarios. Entonces, creo que es por el bien común. Aquí no se trata de siempre favorecer a un colectivo. No, es a nivel general. En ese sentido, intentamos ser los más justos y positivos para el bienestar común. Alcaldesa, ¿este nuevo proyecto ha surgido de la necesidad por el mal estado de instalaciones o urbanismo o simplemente porque queréis mejorar lo que ya tenéis? Bueno, es un poco en parte de todo. Yo, por ejemplo, como alcaldesa y mi equipo de gobierno, desde el primer momento fuimos mirando, teníamos una visión de proyecto de pueblo mejorable, evidentemente, porque todos quieren siempre sumar. Pero también es cierto que hay que compensar el hacer obras nuevas, inversiones nuevas, infraestructuras nuevas, pero mejorar siempre lo existente. Nosotros encontramos en el municipio ciertas infraestructuras que estaban muy deterioradas y, sobre todo, habría que cubrir primero esa necesidad de habilitar lo existente, que tenía mucha necesidad y deficiencias, y luego, evidentemente, mejorar. Con lo cual, creo que las dos partes las hemos cubierto y las seguiremos cubriendo, evidentemente. Gemma, ¿cuándo comenzará esta rehabilitación del pueblo, esta reestructuración del pueblo? ¿Y cuándo, sobre todo, podremos ver esos resultados en Santa Cruz de Modela? Bueno, pues, algunos de ellos ya, a pesar de la pandemia, ya hemos llegado a cometer algunas obras, como era el Bombeo Sur, en donde se ha invertido 185.000 euros. Y ahora estamos en ejecución de las obras de la avenida Pío 12, que era una necesidad urgente y que, además, yo ya llevaba tiempo trabajando sobre ello, que está terminando la primera fase para empezar la segunda fase. Y, progresivamente, vamos a ir sacando proyectos adelante. Ahora vamos a sacar otros proyectos, como la Avenida, la Calle Valencia, la Calle Alicante. En definitiva, nuestros objetivos es que, en el primer trimestre del 2022, gran parte de estos proyectos estén ejecutados. Gemma, y última pregunta. Cuéntanos a los espectadores, ¿cómo te gustaría dejar Santa Cruz? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Cuál es el objetivo con todos estos proyectos? Pues mi objetivo, como Santa Cruz deña, es que sea un pueblo acogedor, que ya lo es, por nuestras gentes, nuestras costumbres, pero que sea un pueblo que no tenga necesidades en servicios, porque creo que tenemos que mantenerlo existente, que nuestros jóvenes no se vayan, que haya empleo, que siga estando la diversidad de educación, que tenemos dos colegios para ser un pueblo tan pequeño, dos colegios, y es importante, y sobre todo, comodidad, que nos sintamos a gusto, que nuestro pueblo tenga esa cosa especial, que podamos estar orgullosos todos y cada uno de lo que tenemos y poderlo disfrutar. O sea, yo quiero un pueblo, no un pueblo modelo, sino un pueblo libre, un pueblo diferente, y sobre todo, que nos sintamos felices en él. Eso es lo que quiero para mi pueblo y para ello hay que invertir, evidentemente. Pues, Gemma García Mayordomo, alcaldesa de Santa Cruz de Modela, muchas gracias. Mucho ánimo con todos esos proyectos, estamos deseosos de ver ese resultado en Santa Cruz de Modela. Muchas gracias de nuevo por estar este ratito con nosotros. Un saludo. A vosotros, un saludo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis seguir el programa y mucho más contenido a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web. Hasta la próxima. ¡Gracias!